La primera coplita siempre va mala porque sale colpiendo y apurada que a lo ligero, madre, a lo ligero por echarme en la cama rechó en el suelo Más quisiera, moreno, dormir contigo que tener la panera llena de frío Si quieres que te quiera, dame de aquello que me diste esa noche que estaba bueno Y a un niño en la cuna dice su madre que caña que viene el toro y era su padre Remedando canzones dijo nada Y la mano de lo que aquí se encierra tengo yo ganancio de morena tengo yo ganancio de morena Y una voz abregando dijo al caldero y ojalá te volvieras mozo soltero y el caldero contesta con disimulo Allá está el estropajo, entregame el mundo de oro de morena Y una moza en el baile dijo en voz alta Si te gustan los mozos es por la gaita Y el gaitero contesta con cortesía Si te gusta la gaita prueba la mía La mujer del gaitero tiene fortuna Ella toca dos gaitas, la hace más una Y una de morena, la hace más una Y un patrón en el baile se la miraba La punta, la punta, la punta del zapato Que le apretaba, y una de morena Que le apretaba Y ese mozo en el baile no da la vuelta Porque a la voz se le vea la corta venta Y una de morena, la corta venta Y a tu padre lo llaman el rey de luz Y a tu padre lo llaman el rey de copas Y a tu madre caballo y a ti la azota Y ole morena, y a ti la azota Como la sexy está Y aunque no te lo he visto me lo figuro Del color de la cara tienes el culo Y ole morena, tienes el culo Y a tu tía muchacha no he visto el culo No he visto chimenea que chelo asumo Y ole morena Algo así Y un cazado cazando cazó los ciervos Y en su casa llevo solo los cuernos Y su mujer le dice pobre ignorante Por lo es que yo te pongo tienes bastante La mujer que no come con el marido Lo mejor del pochero ya no ha comido Y un le morena no ha comido La despedida, dando la despedida Y que no esté contento que me odiga Y a tu amor a tu casa, niña, a los mozos, por no ver a tu padre soplar los montos, y a nadar a tu casa los novios nuevos, por no ver a tu padre rascar los huevos, o de morena rascar los huevos. La despedida, dando la despedida, y en que no esté contento que me lo diga, la despedida dando ya la han pedido, y ahora con mis olores yo me despido, y una morena yo me despido. La despedida, dando la despedida, y ahora con mis olores yo me despido, y ahora con mis olores